¡Eso es el peludito de hoy! ¡Hola! ¡Bienvenidos al capítulo 2! Nosotras somos Pichi y Chincha. Sí, somos hermanitas, por eso nos parecemos. ¡Woo! 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 Estamos en la Fundación Lázaro Lambia. Sí, llegamos aquí porque mi hermanita estaba dando a luz un día a los alrededores del batallón Pichincha y no tuve más que correr a buscar a un humano que nos ayudara. En este caso fue un soldado que nos socorrió. ¡Oh! Sí, tuve mis bebés y el humano se comunicó con la Fundación Lázaro Lambia y vinieron por nosotras. Además, también han cuidado de todos mis bebés. Estamos muy agradecidas, pero también estamos buscando un hogar que nos pueda llenar de muchísimo amor, muchísimos cuidados. Queremos irnos juntas, pero si no, pues entenderemos que cada una debe buscar su familia. Somos muy cariñosas, juguetonas, nos encanta morder una pelota y también jugar con los niños. Además, seremos la mejor compañía para tu hogar y somos muy buenas cuidadoras. Sí que sí, no, pues aquí grandes somos muy, pero muy resistentes. Recuerda también que si quieres adoptarnos o conocer mucho más de nosotras, nos puedes comunicar a este número que aparece en el video.